Hola y muy buenos días, tardes o noches a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil HD Remastered. Bienvenidos al capítulo número 16 de esta gran historia terrorífica. Continuamos aquí justo donde lo dejamos en el anterior capítulo. Ya sabéis, luego de abrir todas esas puertas del casco que nos faltaban por abrir, lo cierto es que en el capítulo anterior hemos descubierto dos puzles concretamente que todavía no sé cómo podríamos resolver, básicamente, porque a lo mejor nos faltan cosas que no hemos cogido y que nos servirían para poder completar esos puzles. Al final del capítulo anterior hemos visto que vamos a tener que enfrentar a la serpiente de nuevo, a la serpiente que ya hemos enfrentado por primera vez, a lo mejor en esa zona de la serpiente que parece ser una biblioteca, podríamos conseguir algo que nos ayude a resolver alguno de los puzles o los dos. Vale, la serpiente está por aquí, creo que esa zona es muy parecida a una biblioteca, parecida a la biblioteca de la comisaría precisamente. Vale, la música de la serpiente, espero que no venga hasta aquí, por favor, o igual sí. Igual sí que viene hasta aquí, espero que no. Vale, la hemos dejado abajo, al parecer no sube, igual me equivoco y la cago. Tenemos que eliminarla, no sé si la podemos eliminar ahora o habrá un tercer enfrentamiento, espero que no. Lo cierto es que no tengo prácticamente nada de munición, ¿eh? ¡Hostias! He fallado y menos mal que ella me ha fallado, ¿eh? ¡Hostias! 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 Vale, he visto una puerta. ¡Qué bien él! ¡Qué bien él! He visto una puerta, a lo mejor podemos venir por aquí o igual está cerrada. ¡Joder! El pomo está roto, no creo que pueda abrirse, sin más. Creo que era lógico que no iba a ser tan fácil, ¿no? ¡Hostias! ¡Que suelta químico! ¡Que suelta toxinas! ¡Hostias! ¡Me jodas! Ya estamos con las tonterías, menos mal que no me he envenenado, ¿eh? Me ha puesto en cuidado. Pero he malgastado una munición de lanzagranadas, chaval. Vale, solo tenemos, como veis, solo seis de magnum y siete, por ahora, de lanzagranadas. Seis explosivas y una ácida. Y he malgastado una ácida, por supuesto. Lógicamente. No creo que esta munición alcance para eliminar definitivamente a esta serpiente. Me gustaría que sí, pero... ¡Hostias! Si he malgastado otra más, loco. ¿Qué dices? ¡What the fuck! Es que se mueve mucho. O yo soy muy manco. Las dos cosas. Me han envenenado, ¿verdad? Vale, estoy en naranja. No sé si curarme. A lo mejor debería curarme. ¡Hostias! 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 Ahora sí que me tengo que curar. Lo bueno es que por ahora no me han envenenado. Eso es lo bueno. Vale, creo que va a ser más conveniente. ¡Hostias! Menuda bocaza que me traes, chaval. Menuda bocaza que me traes. Vale, creo que lo más lógico y conveniente sería enfrentarla aquí. O igual me aparece por detrás, ¿sabéis? ¡Hostias! Ya sabía yo, ¿eh? ¡Ya sabía yo! ¡Ya sabía yo! ¡Joder! Me va a matar. ¡Joder, macho! ¡En serio! Ven por aquí. O igual vienes por aquí, ¿verdad? Sí, viene por aquí. Es un poco troll, ¿eh? La serpiente. O sea, la quiero guiar para que me siga... Me va a matar. Para que me siga por el otro sitio, no por este. Para que así yo pueda dispararle con mayor comodidad. Pero no, al parecer la condenada sabe de mi estrategia y no quiere hacerme caso. Es decir, ¿sabe cuál es mi plan? Vale, la intención es que tú me sigas por este lado, pero no quiere, chaval. No quiere. ¿Quieres ir por este lado? No me jodas. Evidentemente me tenía que hacer daño. Y no tengo más vida. Y estoy en naranja. Madre mía. Me voy a poner la Magnum. A ver si le hago más daño ahora. Vale, viene por aquí, joder. O igual no. Vale, viene por aquí. Corre, 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 corre. Me va a matar, loco. Me va a matar, loco. Eso le ha hecho pupa, eh. Le ha dolido. Es que la Magnum revienta, chaval. Creo que es el arma más chunga. Incluso más. ¡Hostias! No me digas que la hemos matado. No me digas que la hemos matado, loco. ¡Hostias, loco! No me lo creo. La hemos eliminado. La Magnum revienta. No, lo siguiente. ¡Loco! Vale, me siento un poco mal por la serpiente. Porque al fin y al cabo es un animal. Monster Hunter. Derrota a Joan con Jill. Increíble. Me siento un poco mal por la serpiente. Porque al fin y al cabo, como digo, es un animal. Un animal más víctima de los experimentos de Umbrella, básicamente. Vale, ya ha soltado esto. Que debe ser importante. Volumen 2. Eagle of South Wolf of North. Águila del Sur. Lobo del Norte. Vamos a examinarlo. Abrirlo. Efectivamente. Hay un medallón escondido dentro. Medallón del Lobo. ¿Estaba dentro del volumen 2? ¿Servirá para algo? Pues espero que sí, eh. Nos tenemos que curar cuanto antes. No queremos que nos aparezca aquí ahora un señor Hunter y nos mate. O incluso perros, ¿sabéis? Varios libros viejos que se han caído de la estantería. Genial, me parece magnífico eso. Y esta puerta no la podemos abrir por lo menos de este lado. Habrá que abrirla evidentemente del otro lado. O igual no puede abrirse y ya está. Vamos a intentar combinar ese medallón con la caja que tenemos en el baúl. Que no creo que funcione, pero por intentar no perdemos nada. Y ya sabéis que estos juegos van a intentar mucho. Vale, cogemos esto. Como digo, estoy casi seguro, por no decir seguro, de que no va a funcionar. Efectivamente. Es más que lógico. Me voy a llevar vida. Me voy a llevar que si una hierba verde. Bueno, de hecho la voy a usar ahora. Porque estoy en naranja básicamente. Y ya que estamos, me voy a curar definitivamente consumiendo otra hierba. Sé que es mucho malgastar hierbas, pero es lo que hay. Nos han herido y hay que curarnos. Ya está. Hemos terminado con la serpiente. Por favor, quiero un poco de descanso. No quiero enfrentarme a más bichos por ahora, pero eso sería pedir mucho. Ya que seguramente nos van a soltar aquí más hunters. Y más perros y más zombies. Sobre todo hunters, eh. Solo hemos conseguido dos por ahora. Ya hemos matado a uno. El otro todavía sigue vivo, lógicamente. Estoy intentando recordar en qué sitio podríamos poner ese medallón. La verdad es que no tengo idea. Aquí no va a funcionar ni por cojones. Es que no va a funcionar. Pero por intentar a la desesperada... Era lógico. Por intentar a la desesperada... Es lo que tiene, ¿no? Vale, vamos a intentar ir por aquí. Mi teoría es que la gema amarilla, por supuesto, va a ir en ese puzzle del tigre. Que le falta un ojo. Y la gema roja, supongo yo, que será para ponerla en la caja que tenemos. Vale, este cuadro no lo había examinado. Aunque no nos dice algo del otro mundo. Nos dice básicamente lo mismo que los demás cuadros. Nos dice cosas más malrolleras todavía. Ostias, este es un sitio perfecto para poner a un hunter, ¿verdad? Y de hecho, del otro lado de esta zona hay un hunter. Según recuerdo. Que es donde nos apareció ese primer hunter, ¿no? Ostias, esto no estaba abierto, ¿eh? Ahora está abierto y está todo destruido, por supuesto, ya que hay un hunter adentro. Es lógico que esté todo destruido. Ostias, me ha visto. Ostias, ¿qué hay más aquí, chaval? Es que hay más aquí, chaval. ¿Qué dices? Y lógicamente aquí habrá otro. Porque es el primero que nos ha aparecido. Efectivamente hay otro y me va a hacer daño, ¿eh? Menos mal que se ha buggeado ahí, chaval. Si no, me hacía un instant kill seguramente. No tengo ni idea de cómo resolver este puzzle. Igual voy a tener que ver una guía de nuevo para poder saber qué tengo que hacer. Porque si no me estoy estancando aquí como la vez pasada que estuve dando vueltas 3000 veces a la mansión sin saber qué hacer. Igual solo tengo que ser más rápido que Flash para poner esa estatua en su lugar y ya está, ¿verdad? Pero ese es el problema, que no soy Flash. No somos Flash, somos Yael. Somos Yael Valentine. Que sí, Yael Valentine puede ser muy rápida y todo lo que tú quieras, pero no es Flash. No es Flash. No nos dicen mucho de lo que tenemos que hacer aquí. Lógicamente estos juegos originales no te decían prácticamente nada. Todo lo tenías que adivinar tú, básicamente. Lo tenías que intuir tú. Es lo que tenían estos juegos, loco, originales. Era muy fácil estancarse, loco, por este tipo de cosas. Por no saber qué hacer, por no saber a dónde ir. Por no saber qué poner en cada puzzle o qué hacer en cada puzzle. Porque te pasas cosas que parecen evidentes, pero que no ves en un principio. Son varios libros de filosofía. Tratan de temas trascendentales como la vida y la muerte. Sí, vale. Sobre todo la muerte. Sobre todo en este sitio. De Umbrella. En donde básicamente le hacen culto a la muerte. Porque siempre están haciendo experimentos chungos. Matando personas. Y no solo personas, sino también animales. Jugando con la vida humana y con la vida animal. Con la vida en general, básicamente. Vale, my friends. Estamos aquí de nuevo. He visto la guía y al parecer lo que hay que hacer es una estupidez. Básicamente no estaba tan desencaminado. En lo que tenía que hacer. O sea, básicamente tengo que mover esta estatua. Igual no lo he entendido bien. He visto la guía, pero la guía tampoco te lo explica muy bien que digamos. O sea, te dice que hay que mover esta estatua hacia el final. O sea, hacia el final del todo. Hasta la pared esta. Hasta el tope. Luego hay que ir a pulsar el botón. Que ya hemos hecho. Esto ya lo habíamos hecho. Y luego devolvernos rápidamente. Y nos dice. Y cito. Mover la estatua hacia abajo. Eso es lo que no entiendo. Mover la estatua hacia abajo. ¿Dónde? Hacia este sitio. No parece, ¿verdad? Yo entiendo que hacia abajo se referirá. Hacia este lado, ¿no? Efectivy Wonder, chaval. He de destacar algo. Es decir, la guía dice. Empujar la estatua hacia abajo. Para mí, esto no es hacia abajo. Tienes que decir. Empújalo hacia la izquierda. Sería más entendible. O sería lo más lógico. Vale. Lo que tenemos que hacer básicamente. Como veis. Era una tontería. No estaba tan desencaminado. De hecho, esto lo he intentado hacer. Solo que no lo intenté hacer del todo. Es decir, no lo llegué a poner completamente en esta baldosa. Vale. Tenemos cosillas en principio de defensa. Tenemos un montonazo de estas pistolas de descargas. Que no hemos utilizado. Por otra parte. Genial. Porque así tenemos más, evidentemente. Y tenemos tres puñales. Buenol. 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 Bueno, esto sí que lo vi en la guía. Que había un agujero. Y teníamos que ir por él. Hasta ahí vi lo de la guía. No me spoileé nada. Vale. No se ve muy bien que hay dentro. Debería bajar. Sí. Lo único que vi fue esto. Que conseguíamos este libro. Que al parecer, efectivamente, es el volumen 1. Hemos conseguido antes el volumen 2. Al derrotar a la serpiente. Ahora es el volumen 1. Supongo que nos dará otro medallón. Que podríamos combinar, tal vez. Quién sabe. Y tenemos un libro. Un documento. 29 de noviembre de 1967. No consigo escapar. He probado todos los caminos posibles. Y debo afrontar la realidad. Estoy atrapado. Ya he estado en todas partes. Desde el laboratorio, con sus grandes tubos de cristal llenos de formaldehido, hasta esas cuevas oscuras y tétricas. ¿Qué puedo hacer? Al principio pensé que estaba delirando. Pero ese zapato de tacón que encontré en el corredor, fue como un detonador. No podía dejar de pensar en Jessica. No podría soportar que hubieran corrido mi misma suerte. No, no puedo perder la esperanza. La esperanza de que sigan con vida. 30 de noviembre de 1967. No he comido ni bebido nada durante los últimos días. Creo que voy a volverme loco. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué tengo que terminar así? El diseño de esta funesta mansión me tenía obsesionado. Tendría que haberme dado cuenta. 31 de noviembre de 1967. Atravesar el largo túnel negro como la boca de un lobo fue un infierno. Y todo para que no hubiera salida. Pero incluso a pesar de lo oscuro que estaba, algo me llamó la atención. Con cuidado encendí la última cerilla que me quedaba para comprobar que era una tumba. Y grabado en la lápida estaba escrito mi nombre, George Trevor. En ese instante la lucidez fue total. Esos bastardos sabían desde el principio que moriría aquí y he caído en su trampa. Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Jessica, Lisa, perdóname. Por mi orgullo os he involucrado en todo este maldito asunto. Perdonadme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de vuestra seguridad. George Trevor. Creo que este George Trevor... Vale, hay un nombre grabado en la lápida pequeña. George Trevor. Es un interruptor. Lo pulso... No sé si sea buena idea, pero ya lo he pulsado. Y nos conduce ni más ni menos que a otra zona más malrollera con escaleras. Hacia un sótano o hacia el infierno, ¿no? Quién sabe. Bueno, todo esto es un infierno básicamente. Y no nos queda más remedio que ir por ahí porque no podemos subir por ahí. No somos Spider-Man, lamentablemente. Somos Jill Valentine. Vale, hemos conseguido el volumen 2. Entiendo. Vamos a examinarlo. Que aquí conseguiremos otro medallón. Puede ser. Y que a lo mejor los podemos combinar. Había un medallón escondido dentro. Estaba dentro del volumen 1. ¿Servirá para algo? Medallón del águila. Vale, a lo mejor esto nos servirá para el otro puzzle donde está esa águila precisamente vigilándonos al parecer. Vamos a intentar combinarlo. A ver si sucede algo. Pues no. Como era lógico, no iba a suceder nada. Y estamos en otro sitio muy chungo. Muy parecido. ¡Hostias! Buah, chaval. Pues ni más chungo. Mucho más chungo de lo que pensaba. Hay una araña tarántula gigante. Bueno, de las que ya hemos visto antes. Pero yo creo que esta es más grande. O me lo imagino yo. Voy a matarla porque nos va a dar problemas. Seguramente. Bueno, primero voy a intentar coger lo que hay aquí. Si es que hay algo. Bueno, evidentemente hay cosas. Pero, quién sabe si lo podemos coger, ¿no? Vale, al parecer no lo podemos coger. No podemos interactuar con nada. En el momento en que pasemos hacia allá, nos va a atacar. Así que me voy a ahorrar todo ese proceso. Y le voy a disparar ahora. ¡Hostias! Que sigue viva. Que sigue viva. Bueno, ahora no está tan viva. Le hemos destrozado un poco... Lo que se dice... Eh... ¡Hostias! ¿Qué dices? ¡No me jodas, chaval! ¡What the fuck! O sea, aún muerta me pueden venenar. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué me estás container? Vaya tela, ¿no? Vaya tela. Y hay más arañas. Pues sí. Ese era gigante. Hostia, si no tengo munición. De lanzagranadas, me refiero. Voy a gastar todas las de Magnum aquí. No me jodas. No me jodas, chaval. Y sueltan veneno. ¿Pero qué es esto? Ah, sueltan más bichos. Genial, ¿no? Sueltan más arañas. Como no podía ser de otra manera. No me jodas, chaval. ¿De verdad? De verdad. Al parecer no hacen nada. Al parecer las podemos aplastar. Al parecer son solo crías. Y no nos hacen nada. Vale, aquí hay un mapa, creo. Tiene toda la pinta, ¿no? Es el mapa de la mansión B1. Lo cojo, sí. Otro mapa. Ya llevamos como 50.000 mapas en lo que llevamos de juego. Vale, esta zona está en rojo. Tienes el mapa de mansión B1. Me alegro mucho. Por aquí no habrán más cosas, ¿no? Además de arañas. Vale, aquí brilla algo. Parece un CPU. No creo que sea eso. Vale, munición de escopeta. Por fin, al menos, ¿no? El problema es que hemos dejado la escopeta en el baúl. Y solo nos quedan 3 de Magnum, chaval. 0 de lanza hostias. Qué susto, chaval. Vale, afortunadamente no nos hacen nada. Por ahora. Y ahora me estoy muriendo, evidentemente. Es increíble, loco. Que después de que mueran, te sueltan veneno. Me fastidies. No me fastidies. Vale, afortunadamente tenemos aquí hostias zombies. Iba a decir, afortunadamente tenemos planta azul. Pero hay un zombie aquí. El que tendremos que darle matarile con la Magnum. Cosa que no me causa ni mucha gracia. No me causa nada de gracia. Que viene. Apunta. Le he disparado mal, chaval. No lo he matado. Hostias, que viene otro. Que viene otro. Y solo tengo 2 de Magnum. Hostias. Regrésate rápido que te van a matar, eh. Cúrate del veneno, por supuesto. Joder. Y corre hacia allá. Hostias. Corre hacia acá. Espera un momento a que esté bien alineado. Y le vuelas el cráneo. Ya está. Y por supuesto solo nos queda una de Magnum. Magnífico, ¿no? No podríamos estar peor de munición que ahora. Es decir. Nos ponen zombies, arañas, hunters, perros, serpientes pequeñas, arañas pequeñas. Que por ahora no nos hacen nada. Pero ya verás tú que en cualquier momento eso va a cambiar. Y por supuesto nos ponen aquí otra piscina más. Claro. Sin contar los tiburones que habíamos enfrentado antes. Y brilla algo aquí. No me había dado cuenta. Vale. Es otra daga. Otro puñal. Genial. Igual hubiéramos utilizado los puñales contra estos zombies. Pero igual no los íbamos a matar tan fácilmente. ¿Sabéis? Y seguramente vamos a tener que ir por el agua. Claramente. Y lógicamente van a haber tiburones. Hay varios objetos pequeños en la repisa. Al examinarlos más de cerca se ve un plato roto con el sello The Raccoon. Qué raro, ¿no? The Raccoon obviamente haciendo referencia a la ciudad de Raccoon City. Creo que está más que claro. Y tenemos por si fuera poco el inventario lleno ahora. Claro, con munición de pistola y de escopeta. El problema es que no tenemos ninguna de las dos armas ahora. Increíble, chaval. Cómo está saliendo este capítulo. En cuanto a munición y en cuanto a vida, ¿no? Y en cuanto a veneno, sobre todo. Vale, aquí vamos a este sitio. Aquí había otro zombie. Cuidado. Vale, al parecer no está por aquí. El problema es que... ¿Para qué quiero venir aquí de nuevo? Vale, el zombie que estaba aquí no está. Lógicamente. Como no podía ser de otra manera. Vale, hay que activar el suministro todavía, evidentemente. Vamos a intentar ir por esa zona chunga inundada. Que no nos dará más que solo problemas. Habrán tiburones y seguramente más que solo tiburones en este sitio. Y yo no tengo vida. Cabe destacar. Vale, pensaba que estaba... O sea, que era una piscina gigante. Pero no, era solo que estaba un poco encharcado todo el piso. Entiendo. Vale, y aquí... Haremos lo del ascensor, ¿no? Solo que pienso que me puedo electrificar. Seguramente eso sucederá, ¿eh? Parece el suministro eléctrico del ascensor. El fusible principal está fundido. Lo cambio. El suministro eléctrico parece funcionar de nuevo. Un poco raro esto. Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro. O sea, pensaba que estábamos ante otro puzzle. Puñetero. Pero no. Ha sido tan fácil como darle... A la A. O sea, darle un botón y ya está. O sea, lo hemos cambiado y ya está. La cuestión, ¿cómo hemos cambiado ese fusible si no teníamos fusible? Esa es la gran pregunta. Y ahora sí que por fin... Podríamos usar el ascensor. Y lo vamos a usar. Esperando a que no consigamos más... Eh... Hunters, Zombies. Seguramente lo sabrá, por supuesto. El problema es que ahora no tengo munición. O sea, solo tengo una bala de Magnus, loco. Y no tu vida. O sea, estoy en amarillo. Lo bueno es que me he curado del veneno y yo solo espero encontrar otra zona segura. Pero eso no va a pasar muy pronto, ¿verdad? Antes va a haber problemas y Zombies, por supuesto. ¡Ostras! Menos mal que tengo el puñal. Bueno, la pistola eléctrica también. Coge esto, pero ya. Claro, es que no tengo espacio. Ese es el problema. Joder. Voy a tener que devolverme o ir hacia adelante a ver qué conseguimos. El pomo está roto. Qué raro. Vale. Esta es la zona del otro lado donde hemos enfrentado a la serpiente, precisamente. Así que está roto de los dos lados. No me jodas. ¿En serio? Un pergamino cuelga de la pared. El diseño es más bien moderno, de estilo occidental. Ajá. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Voy a tener que usar la última bala. Y hay algo más ahí, chaval. He visto moverse algo allí. Eh... What? ¿Qué dices? ¿Y este zombie? ¿De dónde coño ha salido este zombie? What the fuck? Señor, ¿de dónde carajos usted ha salido? ¿Me puedes explicar? Lo cierto es que esa bala de Magnum ha traspasado al de atrás y le ha dado a este chaval. Increíblemente. Deberían darme un logro por eso. Ya os digo yo. Deberían darme un logro por eso. Lo cierto es que tenemos que devolvernos. Inevitablemente es necesario. Ya que no tenemos munición de nada. Absolutamente. Bueno, solo de escopeta y de pistola. Pero no tenemos la escopeta y la pistola. Y no tenemos espacio en el inventario. Por lo cual. Creo que es evidente que es necesario. Ir a una zona segura con baúl. Vale, ese zombie creo que era el que estaba aquí precisamente. O sea, lo acojonante es que usó el ascensor al parecer. Porque no lo vimos evidentemente cuando entramos a esa zona. Vale, creo que por aquí podríamos usar el ascensor. Ah, ok. No podemos entrar desde aquí. Entiendo. Lo increíble es que... ¡Hostias! No tengo munición. ¿Qué dices? Me va a matar, loco. Me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. ¡Hostias! ¡Chaval! Joder. No me esperaba para nada esto, lógicamente. Y estoy en rojo. Y no tengo para curarme, chaval. Estoy en grandes problemas ahora. En gravísimos problemas. Voy a ver el mapa un momento. Para ver por qué esa zona... Tiene una puerta en gris, lógicamente. Efectivamente. Pero, ¿cómo vamos hacia esa zona? Vale. Podríamos haber ido hacia atrás. ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, podríamos haber ido hacia atrás del ascensor... Y yo no me he dado cuenta, loco. ¿Qué dices? Ahora estoy a punto de morir. Me da otro ataque este, loco. O sea, me enrosa. Y ya estoy muerto. Espero que no esté por aquí, por favor. Es decir, que por aquí había otra zona y no me he dado cuenta. Que viene, que viene. Creo que venía. Es decir, yo pensaba que esa era una pared completa. Y no me he dado cuenta, lógicamente. Yo creía que eso era una pared total. Entonces ya sabemos de dónde ha venido el zombie. No es que haya usado el ascensor, precisamente. Igual esa es una zona segura. Espero. Vale, yo pensaba que esta era una zona totalmente de pared, loco. Que no había más camino por aquí. Vaya tela, ¿no? Y por aquí volveríamos a la puerta que estaba cerrada por el otro lado. Vamos a abrirla de una vez. Y de una vez vamos a ver qué hay en la otra puerta. Vale, aquí comunicamos zona. Me parece genial. Una estatua algo estropeada de una diosa. Sí, como tantas que hay aquí, ¿no? Y este parece ser un cuarto pequeño. Igual es una zona segura. Puede ser. Espero, aspiro y tengo fe. ¿Por qué? Pues no. Pero sí que nos dan munición aquí, ¿eh? Claro, el problema es que no tengo espacio. Ese es el problema. El gravísimo problema. Yo no sé por qué me pongo a coger cosas aquí si sé que no tengo espacio. Un poco estúpido, ¿verdad? Vale, tenemos más cosas. Y tenemos, más importante, la dichosa y magnífica batería, chavales. ¿Qué necesitamos para ese ascensor a las afueras de la mansión? Lo que sí podemos coger es este. Este objeto de defensa. El que hemos gastado contra ese zombie. Así que habrá que ir a una zona segura esperando, por favor. Que no me salga otro hunter en el camino. Que seguramente me va a salir. Así como ese hunter que no me esperaba para nada. En el Resident Evil 3 Remake abrían puertas. No sé si aquí abren puertas. Hostias. Creo que hay un zombie ahí. Ah, no. Era mi sombra, chaval. Qué mal rollo, loco. Vale, eh... Una zona segura por aquí, no recuerdo, eh. Ah, vale, por aquí. Espero que no haya hunters ni ningún enemigo por aquí, por favor. Quiero guardar y dejar capítulo. Y que no me maten, por supuesto. Tendría que volver a repetir todo de nuevo, chaval. Así que tenemos dos medallones. Tenemos la batería que no hemos cogido. Y tenemos munición de lanzagranadas y de la magnum. Que nos vendrán muy bien. Y por supuesto munición de escopeta y de pistola. No mucha, pero algo es algo, ¿no? Mejor que nada, lógicamente. Así que ya puedo respirar tranquilo. Ya podemos respirar tranquilamente. Como digo, no me gusta hacer uso de guías y tal. Me gusta descubrir cosas por mi cuenta. Las cosas de los videojuegos por mi cuenta. Pero hay veces que te estancas de una manera que no le encuentras manera, chaval. No le encuentras forma de cómo salir a ese estancamiento. Y prácticamente el juego te obliga de alguna forma a usar ese tipo de guías para poder avanzar. Porque si no, imagínate. Te quedas aquí mil años tratando de saber qué tienes que hacer. Así que lo próximo que haremos en el siguiente capítulo será, por supuesto, coger esa batería. Intentar averiguar para qué nos servirían estos dos medallones. El problema es que estamos llenos ahora de hunters, de zombies, de perros, de serpientes, de arañas, de todo. Increíble la cantidad de enemigos que tiene este juego. Y eso que era el primer juego, imagínense ustedes. Yo creo que tiene más enemigos este juego que los demás juegos que vinieron posteriores de Resident Evil. Voy a hacer varias cosillas aquí. Primero, combinar hierbas. Verde con roja. No tenemos azul, lamentablemente. Si no, las combinaría también. Voy a salir y las voy a combinar. Por supuesto. Y me voy a curar. Por supuesto que sí. Primero que nada, ya que estamos bien. Ahora sí vamos con la munición. Vamos a recargar todo lo que podamos recargar aquí. Por ejemplo, la pistola y la escopeta. Por lo cual, por el momento, voy a dejar el lanzagranadas aquí y la magnum, por supuesto. Y me voy a poner, evidentemente, la pistola y la escopeta. Así que, sin más, voy a dejar este capítulo por aquí. Ha sido un capítulo... Bueno, los últimos capítulos se me están yendo de las manos en cuanto a tiempo. A veces es inevitable. El juego te pone cosas y te estancas de una manera que el tiempo se te va volando. No lo puedes controlar muchas veces. Ya que tienes que hacer y avanzar más en la historia. O quieres avanzar más en la historia. Pero el juego te pone muchas trabas. Siendo en forma de enemigos. O siendo en forma de puzles. Que no puedes resolver como tal. Porque no sabes cómo resolverlos. O no tienes las herramientas todavía para resolverlos. Por el momento, voy a guardar. Se me ha olvidado coger las cintas de tinta. Guardamos. Lo dicho. Espero que les haya gustado este capítulo. Denle un gran like si fue así. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse, ya sabéis. Si no lo están, que es totalmente gratis. Eso ayuda bastante. Y me motivaría bastante a subir más contenido. Y más historias de este tipo al canal. Sin más que decir. Un gran saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.